¿Cómo demora la atención? Mucha demora. La muerte de mi hermana, que ya nadie me la va a devolver, debe servir como ejemplo. Deben instalar una emergencia, una emergencia, como sea la palabra emergencia, 100%. Un caso que generó gran conmoción entre los ciudadanos de la localidad fue el reciente fallecimiento de una fémina de 49 años que ingresó al área de emergencia del Hospital Regional de Ica el pasado 28 de marzo, con la finalidad de recibir la atención médica que requería con carácter de urgencia. Ella recibió una inyección y luego de ello falleció. Ante ello, los familiares consternados pidieron explicaciones al nosocomio. Hoy Arturo Ramos nos informa qué avances han obtenido de las investigaciones. Había pasado tantos días de dolor. Bueno, les cuento de que se hizo una necropsia con peritos del hospital, con una fiscal, la señora doctora Rodríguez, y los médicos legistas del hospital. Lo que nos han comunicado es que se van a mandar las partes del cuerpo, me dijeron, a Lima, y que eso duraba una investigación de 20 a 30 días. Pero da la casualidad, entre comillas, nos dan un certificado de función diciendo que ha muerto de un edema pulmonar y un edema cerebral. Y eso ya está cambiando las cosas. Yo en realidad, nosotros nos sentimos agotados y cansados por todo lo que nos ha pasado y creo que uno nunca va a poder contra la corrupción, hasta en esto, en la salud. Vemos ahorita un caso de una niña en el socorro, vemos un caso de otro niño, anoche en la región, en la que me llamaron, otra negligencia. Entonces, yo creo que aquí la parte directiva no tiene que tomar cartas en el asunto, porque los médicos de ahorita son para atender a un pueblo, para atender la salud, atender las emergencias como deben ser. Mi hermana llegó, le pidieron sí, le pidieron pago aquí, copia acá. Eso debe determinar esa burocracia, señores. Indicó que están a la espera de que culminen los estudios que realizarán los especialistas al cuerpo de su familiar en la ciudad de Lima, lo cual podrá esclarecer las causales que conllevaron a la defunción de la paciente. No, 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 no llega como a una consulta involuntaria, ¿no? Tiene que atenderla de tal manera de que el paciente la vean de todos los aspectos, ¿no? Psicológico, tratado y todo lo otro. Pero esa evaluación que nos refiere que se ha remitido a Lima, ¿es por cuenta de ustedes? Sí, supuestamente de la Fiscalía. Ah, de la Fiscalía. Y ha pedido eso, entonces, ojalá porque se le diga, esclarece, porque el certificado de valor debe culminar y cerebro. No sé en qué te da, pero eso yo... Es algo que nunca tenía, tu hermana nunca presentaba ese tipo de dolencia. Supuestamente, porque no sufrió de nada. ¿Por qué ingresó? Por unos vómitos y dolor del estómago. Entonces no tiene que ver nada con el cerebro, no, además está loca. Además tenemos pruebas desde el 25 de marzo santo de mi madre, que también se le hemos usado una misa en reposo, estaba bien. Y un 28 que llegue con uno y que en una hora, una hora un paciente, y que muere en uno, se come en uno. Eso es suyo de ser. ¿Y ese director qué te ha dicho? Con el director no he hablado nada. ¿Cómo se ha hablado? No, el que llegó fue el señor Montalvo, pero el señor Chal, que también lo conozco, no fue ni siquiera se autorizaron llamarnos con la familia que pasó. Es una falta de crédito, de criterio, de responsabilidad, ¿no? Hablamos llamado para decir, no saben qué, señores, no saben ni siquiera, no, no, nada. Es una falta de sensibilidad única a nosotros. Además manifestó que hasta la actualidad el director ejecutivo del Hospital Regional de ICA no se ha comunicado con los familiares y solo habrían emitido un pronunciamiento para conocimiento de la opinión pública, situación que también ha generado incomodidad entre los pacientes de la OCCISA, ya que consideran que existe una falta de sensibilidad de parte de los encargados del nosocomio hacia los afectados. Esa señora Almeida Hernández, él es el que ordenó la inyección que prácticamente mató a mi hermano, que hasta ahora no da la cara. Yo creo que han debido separarlos, no sé si lo habrán hecho, pero es lo mejor que hayan hecho separarlos del nosocomio para que él sepa en plena investigación. Confíese en el Ministerio Público, Arturo. ¿Qué puedo hacer, amigo? ¿Qué podemos hacer nosotros? La esperanza del último desentio. Que se haga un poco de justicia porque el cuerpo de mi hermana ya está en el cielo y nadie nos va a devolver. Pero que se pueda hacer justicia, que se haga de la manera favorable a nosotros, para que sirva de ejemplo para todo el resto, que hay gente que se atienda en un hospital, el socorro regional, que las atiendan a 100%. Que esto cambie, que esto cambie. Pero lamentablemente no, porque vemos que hay negligencia en todos los hospitales y sigue lo mismo. ¿De cuántos años? Yo les estaré avisando cuando venga, yo los llamaré y iré a cada uno para ver cómo. Porque ustedes somos ceros de que, ustedes somos ceros porque ellos actúen. Porque sin ustedes, ellos no actúan. Y ojalá que esto le llegue al doctor Torrechal y que llame a la familia, nos explique algo. Nada, no nos han explicado nada. Han hecho un comunicado lavándose las manos. No sé si hubiera un comunicado que la persona parada entró, y que se está tomando las... Hasta ahorita no nos han llamado para nada. Ojalá que... ¿Cuántos años? 49 años. ¿Cuántos hijos? Un hijo de 8 años y uno de 25 años. Tengo falta.